Bueno, le tengo que hablar de una situación extraordinaria en el contexto de la lucha del presidente Donald Trump por revertir el resultado electoral que ya no se puede revertir. En una situación extraordinaria, diez exsecretarios de defensa de los Estados Unidos hicieron una llamada de atención al presidente Trump y en una carta abierta le pidieron no involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que es la controversia del fraude electoral al que alude constantemente todavía el día de hoy y sin presentar pruebas. Los exsecretarios señalan que de hacerlo Trump entraría en un territorio peligroso, ilegal e inconstitucional. Este fue un artículo de opinión firmado para el diario The Washington Post por los diez exfuncionarios. Ojo, tanto demócratas como republicanos de manera implícita cuestionan la disposición de Donald Trump de cumplir con su deber constitucional de entregar el poder de manera pacífica, alentar una transición pacífica el próximo 20 de enero. Y justamente por lo inédito de la situación y del momento es que convocamos y ya llegó a esta redacción Ana María Salazar, analista internacionalista, experta en seguridad. ¿Cómo estás Ana María? Tu primera reacción a lo que es esta carta y esta petición. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos saludos desde la Ciudad de México. Sí, son momentos excepcionales, extraordinarios en Estados Unidos y estamos empezando a ver cómo las estructuras tradicionales que han en cierta forma definido la democracia estadounidense están surgiendo y haciendo un llamado. En este caso estamos viendo como secretarios de Defensa Civiles, no solamente le están haciendo un llamado al presidente Donald Trump, pero el llamado en esa carta, si te fijas bien Gabriela, es más un llamado a los mandos militares de las Fuerzas Armadas que no se dejen involucrar en un proceso como dice la carta, un proceso muy peligroso en donde tal vez una de las únicas formas que podría el presidente mantenerse en el poder sería declarar estado de excepción en donde saldrían las Fuerzas Armadas para, no sabemos qué, pero para de una forma u otra controlar protestas o controlar violencia que pudieran surgir en las calles. Entonces, estos secretarios de Defensa están diciéndole a Donald Trump, haciéndole un llamado a Donald Trump que sabemos que no les va a hacer caso, pero más que nada es un llamado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no se dejen involucrar. Esta situación es muy delicada porque más allá que seguramente ya comentaste en tu programa de todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Donald Trump de tratar de revertir los resultados de las elecciones en los diferentes estados y veremos qué va a suceder esta semana, este miércoles, en donde se supone que declaran ganador en base al colegio electoral, declaran ganador al siguiente presidente de Estados Unidos, que es Joe Biden. Ese proceso en sí, Gabriela, aunque hubiera problemas o no pudieran hacer una declaratoria de un ganador, lo que sucedería no es que se quede Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ahí, en el caso de no poder hacer una declaratoria de quién es el ganador, surgiría como presidente de los Estados Unidos, por lo menos en cuestiones temporales, el 20 de enero, sería la tercera persona que se encuentra en la línea de sucesión, que es el presidente, es el vicepresidente y luego está la presidenta de la Cámara Baja, que es Nancy Pelosi. Entonces, son momentos muy extraños porque pase lo que pase en el Congreso de los Estados Unidos y el Senado este miércoles, eso no implica que Donald Trump se pueda quedar, ¿sí? La única forma que se pueda quedar es que se tiene que llevar a cabo de nuevo las elecciones. ¿Y cómo puedes llevar a cabo de nuevo las elecciones? Pues es declarando un Estado de que hasta este momento legalmente no tiene bases jurídicas. El asidero jurídico que no existe, Ana María, sin embargo, me lleva a mí a preguntarte. Tú has visto, y aquí hay que repetirlo, en el Estado de Georgia, donde se le pide al secretario de Estado de ese Estado que consiga 11.780 votos y hoy le han dicho, no hay esos votos, tienes también las vías judiciales, jurídicas que han intentado el equipo de campaña, el propio también abogado del presidente, y todo ha sido aquí, tampoco hay pruebas, no se han presentado pruebas, pero el hecho de que esté cimbrando las estructuras y las instituciones es lo que genera esta enorme preocupación del presidente que está sentando. Pero hablar de las Fuerzas Armadas en particular, en un país como Estados Unidos, Ana María, no puede ser más delicado que yo haya visto. No sé si tú tienes otro precedente en la historia reciente. No, no hay ningún precedente y es, es, hay un, por eso creo que es importante que entienda la audiencia de que aquí son como dos procesos diferentes. Uno es cuestionar los resultados de las elecciones, tratar de revertir los resultados de las elecciones o tratar de detener a Joe Biden o cuestionar las elecciones de tal forma que Joe Biden no pueda ser presidente. Ese proceso en sí no lleva a que Donald Trump se quede como presidente, ¿sí? O sea, no hay en verdad una forma, en ese proceso legal que describes tú, no hay una forma en que pueda él revertir las elecciones. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso en donde llegando al Senado o llegando al Congreso no pudieran acordar que el ganador en base al voto del colegio electoral es Joe Biden? Pues, ¿qué sucede en ese caso? No es que se quede, no se queda el presidente Trump. No, no sale él, no le toman protesta a él el 20 de enero. En ese caso, quedaría como presidenta la tercera en el escaño de poderes que es Nancy Pelosi. Entonces, es un poco extraño todo este proceso que están llevando a cabo en tratar de revertir las elecciones por ese proceso. En cambio, el proceso que más preocupa, y por eso sale esta carta por parte de los exsecretarios de Defensa de Estados Unidos, es hacer un llamado a declarar un estado de excepción y buscar una salida constitucional en donde se tendrían que volver a hacer las elecciones, ¿sí me entiendes? Entonces, que tampoco, como tú lo dices muy bien, es casi inimaginable que un juez fuera a avalar ese proceso y eso no permitiría que Donald Trump también se quede como presidente. Entonces, en verdad, no tiene muchas avenidas. O sea, el presidente Donald Trump se va. Claro. Eso, eso, indudablemente. O sea, a partir del 20 de enero ya no es presidente de los Estados Unidos. O va a ser presidente Joe Biden por los resultados de las elecciones, o en alguna emergencia o en una locura legal que pueda surgir del Senado y del Congreso. Entonces, quedaría Nancy Pelosi. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Nos tenemos que preguntar por qué crear tanta cizaña, por qué crear tanta incertidumbre. Es porque Donald Trump quiere que Joe Biden empiece su presidencia en una situación de crisis que nunca se había vivido en Estados Unidos. Y si no es Joe Biden y por alguna de estas locuras llega a ser Nancy Pelosi, pues se duplica esa crisis. Pues así están las cosas, Ana María Salazar. Te agradezco esta perspectiva tan importante en un momento tan crítico en la vida democrática de los Estados Unidos. Ana María Salazar, saludos hasta la Ciudad de México. Feliz año.